¡Fuerte el aplauso de la gente! ¡Fuerte el aplauso de la gente! ¡Bienvenida al show! Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz, muy contenta, madrugué. ¿Soy acostada a este tarde? Sí, muy, tres de la mañana. ¿Por qué? No sé, estoy desvelada últimamente. A mí salgo a la luna, capricornio. Ay, es como la de tarde. ¿Pero te quedas haciendo algo o...? No, ¿viste cómo se te va el tiempo y no sabes bien en qué? O sea, me pongo a hablar ropa, vivo sola, entonces soy media ama de casa también, de mi casa. Pero siempre está desordenada, por más que ordene... ¿Y el tema de las redes te lleva mucho tiempo? Y uno se distrae, es como medio una adicción eso, ¿no? Empezás a hacer algo y decís, pará que hace rato que no... ¿Vos sabés que sí? Hay que dejar un poco. Es como una adicción, sí. Estabas medio desquiciada, por eso te... Sí, la verdad que sí, sí, me distrae bastante. Pero lucho, lucho con eso. Lo que pasa es que... No lo consigo, como dice Marc Anthony. ...entretenimiento, pero trabajo, entonces no. Sí, no, igual uno sabe bien. Yo lo uso más para entretenimiento. Pero sí, soy consciente que es una lucha, que tengo que luchar contra eso. Porque sí es una adicción, o sea, es como fumarse un pucho. Y desquiciada lo vas a hacer en un teatro de tu barrio, ¿no? Sí, en la sala Lazzaroff, ahí en el intercambiador de Belloni. Ya lo hicimos este sábado, se agotó, fue hermoso. ¡Qué lindo! Sí, o sea, realmente queda medio raro que yo diga que fue hermoso, pero realmente fue hermoso. Y se vivió como una fiesta, porque claro, es mi casa, es mi barrio. Es tu barrio. Sí, sí, sí. Y la gente se recopa, va hasta allá, es más fuera del centro, o sea, es Belloni. Claro. Y 8 de octubre. Pará, y también le acercás a esa gente del barrio que te vio crecer. Mirá, me tenés ahí, a un par de cuadras, ¿no? Sí, bueno, para mí eso era un cuestionamiento que me hacía bastante, como cuando era chica, siempre me tenía que yo mover. O sea, una hora de bondi, para ir a ver teatro. Y como siempre estuve la incógnita, ¿por qué no viene el teatro para acá? Y tal, cuando se estrenó, la estrené ahí, después hice un movie, pero mi idea era despedirme ahí también. Una cuestión ideológica. ¿Cómo fuiste creando, desquiciada? ¿Cómo fuiste? Varios personajes de las redes, hice una dramaturgia con mi vida y cómo nació la risa a partir de un dolor muy grande. La gente se va a reír, pero también se va a encontrar con cosas más de teatro, porque también estudio teatro, entonces para mí era importante escribir algo que la gente entre de una manera y se vaya de otra, ¿entendés? Bien, qué desafío ese también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, después siempre cuando termina la obra salgo y me quedo hablando con la gente. Y claro, y le sorprende eso, como el sábado había una mujer que me decía no puedo parar de llorar y tipo no me podía hablar. Me dijo, la pasé muy bien, pero tal, al final pasa cosas. Pero claro, estaba como muy conmovida, ¿viste? Y para mí eso es... Pero hay algunas cosas que te ponés como límite en lo que decís, ¿en esto no hago humor con esto? Bueno, eso sí, sí, pero creo que es una responsabilidad el que hace humor, ¿no? Bueno, también hay gente para todo. O sea, no sé, hay gente que le da gracia a los chistes de humor negro o lo que sea, pero yo siento, yo lo que intento hacer es no marginar, por ejemplo, a gente que ya está marginada, no me río, por ejemplo, de... Viste que ahora hay muchos influencers que hacen de turros, por ejemplo. Y yo para mí no, o sea, hay cosas que yo no hago. No te gusta. Y que, pero hago una cheta, entonces capaz que por ahí alguien me puede criticar y está súper válido. O sea, el humor es, o sea, es tan amplio y los límites también se lo pone uno y también la estructura, un chiste tiene una estructura y te puede justificar por la estructura. Lo que pasa es que también para hacer humor a veces hay que ir al extremo, ¿no? Sí, por eso... O cruzar la raya. Exacto. Y no significa de que, bueno, diga, che, no estoy tratando de faltar al respeto, no es la intención. Pero tengo que llegar a ese lugar para contarlo bien, porque si no... Y no se cuenta. No, y realmente, seguramente haya gente que se ría de esos chistes y que le cause... Y hay otros chistes más sanos que no les causa gracia. Claro, pero vos te sentís cómoda en eso. Y yo me siento cómoda, también es como muy personal, o sea, depende de la historia que hayas tenido, lo que te causa gracia a vos o no. A mí me pasa que veo a influencers que hacen de turros y claro, yo me crié en piedras blancas, mis amigos eran unos turros. Yo seguramente en algún momento fui media turra, ¿entendés? Como que yo me río bastante de mí igual, ¿no? Pero hay cosas que por ahí, no sé, a mí no me causan gracia. Entiendo que haya gente que le cause, entonces también hago humor dependiendo de lo que a mí me gustan, ¿no? O sea, siempre es como se trata de uno al final. Decí que, no, tu humor tiene mucha vinculación con el mundo femenino porque, no sé, al menos me pasa, por ejemplo, en mi grupo de amigas que mandan muchos tu videos porque la mamá, la suegra, la amiga que nos... No, hay como muchos temas muy divertidos que llevas a la caricatura y al ridículo que me parece que nos identificamos. Sí, bueno, para mí es algo clave como el observar, ¿viste? Yo no soy madre, pero hago de mamis, ponele en las redes. Pero claro, veo a mi hermana que ahora fue madre hace unos meses, ya me cuenta cosas. Mis hermanos siempre me inspiraron mucho, ¿no? La madre que cuenta que a los dos meses el hijo hace cualquier cosa. Me baldea la casa y decís, ¿pero qué? Tipo, ya a los dos meses me cocinó un risotto. Como, claro, para mí eso, son cosas que me cuentan mis hermanas y también la observación. Yo observo mucho, veo cómo habla la gente, me vinculo con mucha gente de esto, que es madre, de grupo de teatro, lo que sea. Entonces me fijo y también lo que identifica a la gente porque al final a todos nos pasa lo mismo. O sea, nos creemos muy distintos al otro y no a todos nos pasa lo mismo. Vos sabés que Rosita Freirías, que la conocemos, una gran actriz, una fenómena del Teatro Nacional, que tuve la oportunidad de estar en alguna obra con ella, me decía, voy a salir a buscar el personaje. ¿Cómo salir a buscar el personaje? Sí, me voy a tomar el ómnio. Se tomaba el ómnio y observaba a la gente y veía posturas, de repente alguien que hablaba y decía algo y trataba de imitarle la voz. Y a veces el personaje está ahí, está en la vuelta. Tenés que ser observadora para encontrarlo, ¿no? Sí, total, total. O sea, para mí eso es clave, como la observación, ¿viste? A mí a veces me preguntan, ¿de dónde salen tantas ideas? Observar. También siento que vivimos, me incluyo absolutamente, vivimos en una era que estamos muy en nosotros mismos, ¿no? Como en el celular o muy así, conflictuados con nuestras dramas. Y como ver al otro, realmente es un ejercicio, ¿viste? O sea, también estudio teatro en la EMAD. Entonces, es un ejercicio que hacemos siempre, ¿no? Esta cosa, todo el tiempo armo personajes para los exámenes, que son obras de teatro. ¿Y cómo haces ahí? No sé, tipo, te sentás y pensás, te organizás tipo distintos personajes, lo vas haciendo uno por... ¿Cómo es? Te improviso bastante. Improvís. ¿Prendés el celular? Yo pongo el celular, claro, me pongo una peluca por ahí o alguna remera que me dé como algo como de madre o agarro una llave, ponerle la mami, siempre anda con una llave. Entonces, agarro una llave y ya... No, ya hay cosas que para mí ya me ponen como... ¿La depiladora? Claro. ¿La depiladora? Claro, también. Fue furor. Sí, sí, en su momento fue, por ahora no estar haciendo tanto, pero también a mí eso, me pasa que me canso de los personajes. Claro, claro. Entonces, empiezo a renovar el... ¿Hay algún influencer puntual con el que te puedas inspirar? A ver. ¿Que te haga reír realmente o no? Sí, sí, sí. Más argentino. Pienso de acá, pero... Argentinos Momi, no sé si la conocen, es una chica que está ahí en varios canales de streaming, no sé qué, y también hace videos, Cami de Lozán, también es una que hace videos, que es muy graciosa. Muchas argentinas. Es impresionante la cantidad de reproducciones que tienen tus videos en TikTok y demás. ¿Sos consciente de la cantidad de gente que hay atrás viendo un video, poniendo me gusta? No, no, no soy consciente. Hay algo lindo de no ser consciente. Lo veo como en la gente poner, si me paran en la calle, esas cosas, ahí lo puedo poner, como con caras, hoy estoy en el teatro. Pero después no, no. Evita, ¿y la gente que te va a ver? Sí. Más menos. ¿Son de tus edades o hay público de diversos? No, re variado. ¿Sí? Sí, a mí me sorprendió más este sábado, mucha gente grande, grupos de... Claro. Para mí por las mamis, ahí pasó algo. Pero claro, grupos de gente grande. Yo pensé que me iban a seguir más chicos o cosas, pero no, habían un par de 12, pero un par. Y después mamis y hermanas, así grupos así de hermanas. ¿Y cómo fue esa...? Bueno, ¿vos estudiaste teatro antes de cuando comenzaste con las redes? ¿O es algo que derivó lo que empezaste a hacer cuando empezó la pandemia y que derivó que terminaste a actuar? No, mira, yo soy media brujita. Como que a veces siento como que tengo que ir por cierto lado y después suceden cosas como grandes, ¿no? Yo sentía que tenía que grabar videos. Como se lo decía a una amiga, yo decía, Cami, tengo que grabar videos, tengo que... Yo tenía un celular muy pedorro, o sea. Sí. Y ahí arranqué a hacer videos y en la pandemia lo que sucedió... Yo hacía videos hacía un año. En la pandemia yo me separé, tenía más tiempo, tipo me separé amorosamente, tenía más tiempo y estaba adolorida, tenía que hacer escape por algún lugar. Y me puse a hacer videos así de humor, pero más que nada para reírme yo. Y un día subí uno a TikTok, que fue el de la depiladora, y explotó. Y yo dije, esto lo aprovecho en mi momento y ahí me empecé a hacer... Todos los días subía un video, todos los días. Ahora está, estoy más tranqui, y subo uno cada dos días por ahí. Y hoy podés vivir de lo que haces... Sí. ...puntualmente, y eso también te genera cierta tranquilidad. Sí, 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 imagínate. Sí, sí, yo vivía en Piedras Blancas y ahora estoy más en el centro, o sea, y tengo una independencia, vivo sola. Sí, hoy en día se puede vivir de las redes. ¿Y te manejás vos sola o tenés a alguien que te ayuda? Tengo, tengo Leti Piris, que ya la conoce. la conocemos. Pero ella confió en mí en el momento cero. Es verdad que siempre estuvo ahí súper... Siempre. Y fue tremenda mano, porque a veces es necesario tener a alguien, que sepa. Sí, porque una medio pichona ahí, que es medio una carnicería. Claro. Y cómo fue valer tu trabajo y ponerle precio al trabajo de uno mismo es muy difícil. Y viste que es algo tan nuevo y tan invisibilizado también, porque no es como algo que vas y lo regulás en algo. Claro. Es como todo muy invisible en el aire, tener a alguien que sepa los precios del mercado. Y hoy en día la publicidad también se mueve mucho por ahí. Totalmente. Entonces... Evita, ¿y cómo fue la primera vez que saliste de las redes y fuiste a un teatro? ¿Cómo fue ese momento? Porque también ahí tenías al público de frente. Sí, yo estoy muy acostumbrada por lo que estudio. Entonces, igual siempre hay en el marco más de personajes, tipo, no sé, de obras de Shakespeare o lo que sea, porque la demás es muy... Es tipo ballet del teatro. Claro. Entonces, por ahí no fue tanto el choque, pero sí me requería cierta vulnerabilidad porque estoy sola en el escenario haciendo cuatro personajes y en el medio de esos personajes habla Eva. Y también un poco me desnudo a nivel vulnerabilidad, ¿no? O sea, porque cuento mi historia, está autoficcionada, pero cuento mi historia y sí, las primeras funciones fueron... Yo estaba muy duro, estaba como... Claro. Pero ya ahora me resuelto y ya es un lugar de juego, ¿viste? ¿Y cómo es el armado del espectáculo a la hora de escribirlo? De decir, bueno, tengo que tener un desarrollo, un principio, un final. Bueno, estudié dramaturgia, hice un curso... Para mí eso también el estudio, como la base del estudio, para mí es reimportante, siempre lo digo, como estudio, lo digo en mis redes, pero para mí es reimportante eso, el estudio, hice dramaturgia con Jimena Márquez, un curso así de tres meses y escribimos el texto con Chepe Iriciti, que fue mi director y es un amigo y actor también y lo escribimos así mano a mano, él con su computadora, yo con mi computadora, siempre nos juntábamos en un lugar para comer y empezábamos a escribir, cafecito y tal, y lo hicimos en cuatro meses, escribimos el texto. Después el texto agarra vida, ¿no? Claro, por hacerlo. Y también lo que sucede con Pará de Esquiciada, que es este show, pasa mucho por la gente que vaya, yo te improviso mucho, estoy como muy atenta a lo que pasa en la sala. Claro. Entonces la gente también se invierte. Alguien que se ríe mucho, alguien que no pone cara, ya es como que... Sí, sí, aparte hay un momento mucho, hay un momento fijo de improvisación que es el momento de la tarotista, que yo agarro gente del público. Ay, qué divertido. Sí, no, esa parte... Ya ha salido cada cosa. Pero tal, es hermoso, es hermoso. ¿Cómo fue la gira por Argentina? No, otra cosa que estoy... Yo estoy flayada, yo para que como que le está sucediendo a otra persona. Es como un sueño que se está cumpliendo y viste que uno no es tan consciente cuando lo está viviendo. Es algo que soñaste mucho tiempo y tal, es como que... Cuando estás en ese momento es como... Lo estás viviendo, pero medio inocente. No, fue un flash eso, que la gente vaya de otro país. Fuimos a Neuquén, fuimos a Córdoba, la gente amorosa, o sea, la gente que utiliza esa cosa muy apasionada, viste, se quedan afuera esperándote. Acá no, son como más... Acá son más recalcados. Más reservados. Sí, sí, sí. No saben si vas a salir, se quedan tipo dos minutos. Allá están tipo todos así. Qué demás. Evita, bueno, tenés ahora esta otra función y después que te para, tenés algo planeado para el 2024. Bueno, ahora me queda esta función que es el sábado 9 en la sala de Azaroff quedan entradas en Ticantel para desquiciadas, ponen, y quiero descansar un poco. Porque también eso, me estoy egresando de la EMAD. O sea, estoy con mi egreso que es ahora el 15 de diciembre y les mando un beso a toda mi clase de la EMAD. Y está ahí la obra esta. Quiero descansar un par de semanas y después voy a empezar a escribir mi otra obra. ¿Está tenés el nombre o algo? No, pero quiero que estén las mamis. Las mamis de las redes van a estar. Y quiero hablar como más profundamente del amor. O sea, quiero hacerlo un poquito más profundo, así con la huella del humor siempre, pero, y que esté más alejado de las redes. O sea, hacer teatro, teatro. Así que bueno. Bueno, evitan lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.